En primer lugar, nuestros compañeros del equipo de gestión académica y con quienes también pueden contar como apoyo dentro del proceso, cuando incurra alguna pregunta en cuanto a los procesos de la carrera, son un pilar fundamental. Está aquí con nosotros la doctora Ruth Minga Vallejo y la magíster Dolores Lucía Quinde. Pero no quiero dejar tampoco pasar por alto la compañía de nuestra compañera Cati Rueda como representante del vicerectorado de la modalidad abierta y a distancia. Me gustaría que cada una de ustedes se presente con unas pocas palabras para que puedan identificarlos, puedan identificar a cada una, por favor. Apreciados estudiantes, muy buenas noches. Es un gusto, es un honor realmente poder compartir con ustedes una jornada académica muy bonita, muy interesante, porque es para mostrar ese rostro real que tenemos los docentes que trabajamos en la modalidad abierta y a distancia y estamos elaborando todo tipo de materiales, planificaciones, buscando los mejores textos básicos, buscando los recursos educativos con los que llegar con el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, por y para ustedes, estamos nosotros como universidad y como docentes de la carrera de psicopedagogía trabajando. Bienvenidos y que tengamos una linda jornada. Adelante, Lucy. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias a nuestra querida coordinadora, Lucy Bonzabaleta y a Cati, que nos acompaña en esta noche. Bueno, la mayoría de, creo que de los estudiantes que están presentes, ya me conocen. Hemos trabajado ya dos semanas con el día de hoy y para mí nuevamente es un placer saludarles y darles la bienvenida a esta jornada, que como decía bien nuestras compañeras, nuestro interés es acompañar su proceso de formación. Cuando ustedes inician un paso nuevo en la vida, siempre existen inquietudes, incertidumbres de cómo nos irá a ir, qué irá a pasar, lo podremos lograr. Pues ustedes van viendo ya en esta primera semana que no están solos, que cada uno de nosotros estamos aquí predispuestos para acompañarles, para despejar sus inquietudes. Y es por ello que se ha generado y se ha organizado este evento, que para nosotros es de suma importancia, pues les permite a ustedes ir descubriendo ciertas estrategias o ciertas metodologías de cómo se lleva el proceso de enseñanza-aprendizaje y también todo lo referente al aspecto administrativo, que a veces se nos pasa por alto y que no sabemos cómo manejarlo. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a este evento, a esta jornada, a todos y cada uno de ustedes y a manifestarles que estamos orgullosos de tener la calidad de alumno que tenemos en esta universidad. Muy buenas noches, bienvenidos. Claro que sí. Buenas noches, estimados estudiantes. Pues es un gusto para nosotros tenerlos esta noche. Yo sé que estamos aquí ya justamente con la coordinadora y el equipo de calidad de la carrera que ustedes han elegido. Pues bienvenidos a nuestra universidad, que ya desde la semana anterior que iniciamos la actividad académica es parte ya de ustedes. Pues bienvenidos. Nosotros estamos aquí justamente para apoyarlos. Ya ustedes irán viendo en esta noche lo bonito y lo entusiasta que es el seguir una carrera, el poder seguir su sueño, uno de sus sueños, que en este caso es culminar con éxito esta carrera que ustedes han elegido. Pues nuevamente de parte de las autoridades y de nuestra vicerectora de modalidad abierta, la doctora María José Rubio, pues les damos una bienvenida y que este periodo académico que inicia para ustedes sea de muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimadas Luchita, Lucy y Katy, por ese saludo de bienvenida a nuestros estudiantes. Pues nuestra intención es que ustedes, a pesar de, más allá de pensar en el nombre de esta modalidad de estudios a distancia, siempre sientan la cercanía y la calidez que para nosotros es muy importante, es parte de nuestra formación humanística dirigida a grupos selectos de personas que han decidido optar por nuestra modalidad de estudios. Quiero dar paso en este momento para que dé inicio al proceso de presentación de la carrera a nuestra querida compañera Lucía Quinde. Luego le tomaré la batuta yo y finalmente nos ayudará Luchita Minga con todo el proceso de explicación en cuanto a lo que es el proceso de evaluación institucional. Bienvenidos a esta jornada, a esta primera jornada de inducción, de orientación, de indicaciones generales acerca de cómo se lleva el proceso en nuestra Universidad Técnica Particular de Loja durante este periodo, abril-agosto 2021. A todos ustedes, muy buenas noches. Muchos de nosotros habremos escuchado y a lo mejor nos pareció interesante una carrera nueva como es psicopedagogía, pero del todo a veces no entendemos la connotación que tiene en el ámbito educativo y a nivel social. Aquí una de las manifestaciones grandes que estamos teniendo en cuanto al proceso que estamos viviendo ahora por el tema de la pandemia y del COVID ha demostrado y ha dejado en evidencia cómo hace falta profesionales preparados en el área de la psicología y de la psicopedagogía, una disciplina que conjuntamente forman la psicopedagogía y qué hace falta en cada uno de estos ámbitos educativos para llegar a dar respuesta a estas múltiples necesidades que se van surgiendo, que en realidad a estos cambios que hemos vivido y que estamos viviendo a nivel social. Así, la carrera de psicopedagogía de la Universidad Técnica Particular de Loja se abre con la posibilidad de brindar a todos a uno de nuestros alumnos las competencias para que sean capaces de acompañar en los procesos, en la adquisición de conocimientos y orientaciones a quienes lo necesitan, es decir, a nuestros ya sea alumnos, a profesores, a docentes, a centros educativos. Busca las maneras adecuadas de llegar a la formulación de métodos didácticos, estrategias pedagógicas para poder abordar los procesos de enseñanza más adecuados considerando la particularidad de cada uno de nosotros como entes únicos e irrepetibles. Así les da las competencias para que en el transcurso de la carrera, al final de la misma, ustedes tengan las competencias para poder formular nuevas propuestas, nuevos métodos, nuevas didácticas pedagógicas, incluso ya en el momento en que ustedes cuando salgan en su proceso de formación, en el nuevo contexto en el que se encontrarán en ese instante, así como nosotros ahora mismo estamos en este contexto social en el cual vemos la necesidad de varias estrategias pedagógicas para que ayuden a los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en su momento cuando ustedes profesionalmente terminen su carrera, pues tendrán ese reto, pero también tendrán las competencias para poder proponer nuevos métodos y técnicas de directivas pedagógicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El papel del psicopedagogo también es ayudar un proceso de aprendizaje y a superar aquellas posibles dificultades que se puedan suscitar en el proceso de su formación. El psicopedagogo está en la capacidad, ustedes como futuros psicopedagogos estarán en la capacidad de evaluar a nivel personal, grupal o grupal las necesidades de aprendizaje que son algunas y que a veces en el transcurso del proceso de enseñanza no son descubiertas y claro, después generan ciertas dificultades en los alumnos, en nuestros educandos que son difíciles de tratar y que más de todo genera un malestar no solamente en el proceso educativo sino en su persona integral como tal. Entonces, el profesional, el psicopedagogo tendrá esta capacidad para evaluar personal y grupalmente todas estas necesidades educativas de aprendizaje, ¿para qué? Para establecer nuevos métodos, nuevos instrumentos, proponer nuevas técnicas que vayan apropiadas, que sean acordes a las necesidades de nuestros alumnos o de las personas que requieran nuestra ayuda. Recuerden que también el psicopedagogo no se enfoca solamente en edades escolares, primarias o secundarias sino que es un proceso de ayuda a lo largo de la vida. Fíjense, esta facultad del psicopedagogo, el cual podrá asesorar, establecer nuevos instrumentos, nuevos métodos, pero no solamente para los niños o de edades metempranas sino en todas las etapas de formación de un ser humano. Recuerden que ahora con la nueva sociedad existen personas adultas también que se han puesto retos en su formación y que los están cumpliendo y que también en alguna ocasión si ellos requieren alguna ayuda pues nosotros como psicopedagogos estaremos en las competencias, tendremos las competencias para dar todas estas herramientas a quienes lo necesiten. Bien, en la carrera de psicopedagogía es una carrera que pertenece al área académica, el área socio-humanística. La duración de la carrera es de cuatro años, es decir, ocho ciclos académicos en los cuales ustedes cursarán 46 materias. El título a otorgar por la Universidad Técnica Particular de Loja es licenciado o licenciada en psicopedagogía. Bien, como ven ustedes a lo largo de los cuatro años que ustedes van a llevar a cabo este proceso de formación, tendrán la posibilidad de acceder a varias materias, a varios componentes que les darán las facultades y las competencias requeridas para poder realizar procesos de intervención psicopedagógicas necesarias, a veces en este contexto, que a veces no sabemos a quién acudir cuando tenemos un niño con alguna necesidad. Dicen que ahora me voy al profesor, me voy al departamento de orientación, pero en el fondo no se sabe con quién trabajar. Pues miren aquí las competencias que puede tener el psicopedagogo y durante estos cuatro años, que son en total ocho ciclos académicos. El objetivo general es formar profesionales capaces de conocer las características psicoevolutivas, los procesos de aprendizaje del ser humano. Es decir, cada una de las etapas en cuanto se va desarrollando el ser humano, desde las edades tempranas hasta su madurez. Permite también otro objetivo general es formar y evaluar, diagnosticar e intervenir ética y profesionalmente en dificultades, trastornos de aprendizaje y necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad en contextos formales y no formales. Cuando hablamos de contextos formales, estamos hablando de aquellos contextos que están regulados, generalmente gubernamentales, que están regulados con el Ministerio de Educación. Y aquellos no formales, justamente como la palabra lo dice, son aquellos que no están directamente relacionados, pero más, sin embargo, tienen ciertas características. En este caso, los formales están regidos con leyes, reglamentos, bajo ciertos parámetros. Pero los no formales no quiere decir que no estén, sí tienen ciertos estamentos, ciertos estamentos que no son gubernamentales, pero que sin embargo dan ciertos lineamientos en este proceso de formación en la educación. También el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Muchas veces las capacidades de nuestros alumnos no son descubiertas, no sabemos, no podemos desarrollar en un contexto educativo. Nos hemos encontrado con alumnos a los cuales han tenido capacidades increíbles que realmente no han sido descubiertas y no han sido potencializadas. Entonces, este es uno de los objetivos que ha visto la universidad técnica y como un objetivo principal de la carrera es justamente formar a nuestros profesionales para que ellos sean capaces de identificar estas posibles potencialidades que tengan nuestros alumnos y explotarlas al máximo para su beneficio y, claro, el beneficio de la sociedad en común. Dentro de los objetivos específicos es importante tener en cuenta tres aspectos importantes, que son objetivos específicos enfocados al conocimiento de saberes, en el cual se habla de desarrollar conocimientos teóricos, científicos, en el ámbito disciplinar de la psicopedagogía que permite el diseño y evaluación de programas de intervención de los problemas socioeducativos que inciden en el aprendizaje del ser humano. ¿De qué nos serviría tener estas competencias si no las podemos poner en prácticas a servicio de la sociedad y de la educación? Entonces, este es un aspecto importante, el conocimiento, tener las bases fundamentales de los conocimientos teóricos, científicos para dar respuesta a estas necesidades socioeducativas. También dentro de los objetivos específicos es importante considerar que tienen que ver con la pertinencia, es decir, generar e integrar el saber psicopedagógico con una visión, primero humanística. Recuerden que somos seres humanos que sentimos que tenemos necesidades y que no podemos dejar de lado ese aspecto humano del ser humano que construya propuestas innovadoras para la prevención y la formulación y la resolución de los problemas en el ámbito educativo que garanticen la atención a la diversidad. Por tanto, todo este integrar de conocimientos, cada una de las materias que se ha ido eligiendo que son necesarias impartirlas en esta carrera no son al azar, sino que están enfocadas en llegar a cumplir los objetivos específicos con este caso a la pertinencia necesaria en cuanto al conocimiento que ustedes tienen que saber, a todo el conocimiento que ustedes tienen que saber que tiene que estar integrado al saber psicopedagógico. Y en el siguiente, sigamos la siguiente diapositiva, a los aprendizajes. Es decir, integrar y manejar las principales metodologías de investigación aplicables al ámbito psicopedagógico para el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de las personas, conociendo la diversidad intercultural. Recuerden que ahora, por todo este movimiento, por ejemplo, tenemos ahora una clara evidencia de este movimiento migratorio que hemos tenido a nivel de países y pues claro, este cambio que sufre el ser humano, todo este cambio de un contexto social a otro a veces afecta a este proceso de formación. Es ahí que nosotros hemos considerado un aspecto importante a tomar en cuenta en los procesos de aprendizaje, integrar y manejar todas estas metodologías de investigación del ámbito pedagógico, pero también con la intención de fortalecer las capacidades y potencialidades, reconociendo cada una de esas diversidades de esta interculturalidad que está generándose en nuestro medio, ¿no? Y en todos los medios a donde nos toque, a nosotros realizar un proceso psicopedagógico de intervención psicopedagógica. Y también los objetivos específicos enfocados a la interculturalidad, poner en práctica la formación integral de una dimensión científica, técnica, humanística, ética y espiritual que contribuya al desarrollo y respecto por la diversidad, así como al servicio de los sectores de la sociedad en común y del contexto. Como vemos aquí, en contextos formales y no formales, es importante tomar en cuenta esta interculturalidad como un objetivo específico. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra formación. Nos enfocamos a veces solamente en un conocimiento científico que es importante, pero que a veces en algunos aspectos hemos, anteriormente se dejaba de lado esa parte integral del ser humano, que ahora no, que ahora como ven está siendo considerada como un aspecto fundamental en el proceso de formación de nuestros alumnos y de nuestros profesionales, específicamente en esta carrera de psicopedagogía. Como les había dicho, favoreciendo todos estos aspectos, ya sea en el ámbito formal y en el ámbito no formal. Como les decía, los ámbitos formales, para que no se nos pierdan, son aquellos ámbitos que tienen que ver, que están regulados por el Ministerio de Educación. No los olvidemos de eso. Gracias, mi querida Luz. Simplemente una exploración más, el tema de los contextos, de los ámbitos formales se refiere a aquellos que están regentados y supervisados por organismos estatales, no solamente el Ministerio de Educación, en nuestro caso también el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Inclusión Social. Ya la parte no formal conlleva todo lo que es la práctica a través de órganos consultores, ONGs, fundaciones, o también la posibilidad de anclarse a espacios de práctica dentro de entornos laborales privados o particulares, como por ejemplo la consulta privada o también la apertura de instituciones que se dediquen al apoyo psicopedagógico e inclusivo. En relación al enfoque de la profesión, es importante decirles que la psicopedagogía se abre como una licenciatura con una duración de ocho ciclos, esto ya lo había mencionado anteriormente Lucy, y que el proceso de formación en esta área del conocimiento está fundamentado en cuatro líneas. Primero, entender el comportamiento humano a través de la evaluación y el diagnóstico que van a permitir reconocer las problemáticas tanto individuales como particulares en relación a posibles patologías que presenten la población con la que ustedes se encuentren trabajando. Fíjense ustedes, aquí sí es importantísimo delinear y delimitar y comprender la acción del enfoque de la profesión del psicopedagogo. Existe una confusión con el campo de la docencia y se considera que el psicopedagogo es un docente, se forma para ser docente. Pues no, ustedes más adelante van a poder ver y como habrán revisado previo a matricularse, cuál es esa oferta que les estamos propiciando, no es formarlos como educadores, es formarlos como psicopedagogos. El psicopedagogo se debe convertir en un asesor estratégico de los docentes cuando los docentes incurren en ciertas dificultades para aplicar estrategias dentro del aula, estrategias pedagógicas en cualquiera de los ámbitos educativos, desde el inicial hasta el universitario, fíjense ustedes. Entonces es importantísimo tener esa diferencia muy clara. Ustedes van a tener la posibilidad de aprender a evaluar y a diagnosticar y así como intervenir psicopedagógicamente aquellas personas que presenten dificultades en sus procesos de aprendizaje, independientemente del contexto en el que se encuentra el ser humano y en cualquiera de las etapas del desarrollo del ser humano, desde la niñez hasta la vejez, ¿no? Brindar acompañamiento y trabajar en adaptaciones curriculares en el ámbito educativo. Este es un espacio más, ¿no? Poder generar esas posibilidades de asesorar a los docentes, a los directivos de las instituciones de cómo deben incurrir en las prácticas de adaptación curricular. Es decir, para poder trabajar con una persona que tiene determinada necesidad educativa, sea especial o sea específica. Por qué, perdón, sea específica o sea temporal, perdón, específica o permanente. ¿Por qué específica o permanente? Nosotros tenemos que pensar que dentro del campo de las necesidades educativas se encuentran un sinnúmero de necesidades, ¿no? Aquellas que son permanentes y que pueden ser de carácter físico o de carácter incluso mental, o hay otras que pueden ser transitorias, como por ejemplo una persona que se cambie de un país a otro, atraviesa una situación de adaptación curricular específica y por un tiempo determinado hasta que esa persona aprenda el nuevo idioma, si es que va a un espacio en donde hay un idioma diferente. ¿Qué sé yo? Una persona que no hable español y que sea de nuestro contexto mismo ecuatoriano, que hable quichua, ¿no es cierto? Entonces, hasta que esa persona de habla quichua como lengua nativa se adapte a una nueva lengua, pues tendremos que hacer un proceso de adaptación curricular. Y para eso está el psicopedagogo, para trabajar con el docente y decirle, a ver, esta persona por este tiempo deberá usted mantener un proceso de adaptación de este tipo de estrategia. Primero, si está aprendiendo a leer el niño, pues que el niño tenga clases extras en lengua solo de español. Entonces, deberemos adecuar el currículo de todas las materias por espacios, por tiempos, para capacitar a ese niño primero en el aprendizaje de una nueva lengua. Si yo estoy trabajando con un niño que tiene trastornos del comportamiento, pues el psicopedagogo le va a decir al docente, no le va a decir cómo enseñar matemática, porque el psicopedagogo no tiene las herramientas didácticas de la matemática, pero sí tiene las herramientas para decirle, mire, este niño, como tiene estos niveles de comportamiento que irrumpen en un nivel de atención y solamente le permite a este niño de 10 años concentrarse no más de 15 minutos, porque es disruptivo, tiene una conducta disruptiva. Entonces, sería prudente que usted aplique tiempos para las actividades e irle poniendo metas de esta, de esta, de esta forma, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer el psicopedagogo. Brindar acompañamiento, perdón, desarrollar la investigación con estudios de casos e intervenciones problemáticas en el ámbito pedagógico. Miren ustedes, aquí vamos a profundizar en todo lo que es el tema de la investigación con estudios de casos. De hecho, ustedes van a tener a lo largo de la carrera tres momentos específicos de práctica, ¿no es cierto?, de práctica psicopedagógica, en donde ustedes van a tener que ir generando procesos de evaluación diagnóstico y posteriormente al final de la carrera incluso intervención. Brindar orientación educativa y familiar en los procesos de acompañamiento y prevención. Qué importante, qué importante esta acción del psicopedagogo. Poder orientar en los procesos de vida a lo largo de todo el ciclo vital del ser humano. Miren, y en los diferentes espacios en los que se desarrolle, ¿no? Orientación educativa, es decir, hacer un proceso de orientación dentro de los entornos escolares a través de los DECES o desde los DECES. Generar un proceso de orientación familiar. El proceso de orientación familiar se lo puede hacer dentro de instituciones educativas o incluso dentro de una práctica privada particular en una consulta, ¿no? Es decir, me convierto en un orientador para las familias, ¿no? E incluso la orientación en lo que es el campo del desarrollo del proyecto de vida del ser humano. Y, naturalmente, en procesos que sirvan de acompañamiento y de prevención, ¿no? ¿Cuántas veces podemos incurrir en procesos de orientación que se valgan de procesos adecuados de mediación de conflictos, ¿no? A través de diálogos adecuados, asertivos y concertados que permitan prevenir problemas más graves, ¿no? Bueno, al repetirnos al perfil de ingreso, podemos decir que primero, cuando ustedes culminen la carrera, estarán en la posibilidad de qué? De diseñar propuestas de innovación y adaptación curricular de acuerdo a las particularidades del contexto educativo, tomando como referencia la evaluación y el diagnóstico previos a fin de prevenir la intervención, permitir una intervención asertiva, ¿sí? Es decir, no dar palos de ciego tratando de inventarnos el agua tibia sin haber primero hecho un diagnóstico adecuado de las necesidades y requerimientos de la persona con la que estemos trabajando y que lo necesite. B, evaluar, diagnosticar y seleccionar instrumentos, modelos y técnicas para poder intervenir psicopedagógicamente respondiendo a las particularidades de cada individuo. Yo no puedo generar procesos asertivos de intervención, elegir técnicas adecuadas si primero no tengo un diagnóstico claro y no he seleccionado adecuadamente los instrumentos para valorar e identificar cuáles son las necesidades de esa persona. No puedo intervenir si primero no hago ese proceso. Promover e implementar estrategias innovadoras, reflexivas, encauzadas al diálogo y orientadas a los ejes de prevención, promoción, detección e intervención, así como de derivación, seguimiento e inclusión de la comunidad educativa con la finalidad de construir los proyectos de vida que reconozcan la individualidad y la particularidad del contexto educativo. Miren ustedes, es decir, ustedes también se van a convertir en interventores en pos de la prevención, por ejemplo, generar procesos de prevención en cuanto a lo que es la violencia de género, en cuanto a lo que es la prevención en el manejo inadecuado de las habilidades socioemocionales, el poder prevenir el que los niños no desarrollen adecuadamente posiblemente sus habilidades superiores del pensamiento, etcétera, etcétera, y que luego, claro, imposibiliten y se conviertan en un problema para su vida en cuanto a lo que es la posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes. El campo laboral que ustedes podrán mirar posterior a salir graduados como psicopedagogos es el poder convertirse en asesores en departamentos de consejería estudiantil, bienestar estudiantil y orientación universitaria. Miren ustedes, consultor privado para asesoría e intervención psicopedagógica y trabajo con familias, consultor para la generación de proyectos educativos, sociales y comunitarios, y asesor en servicios de apoyo e integración laboral y profesional. Miren qué importante la gama de posibilidades en cuanto a la oferta del campo laboral que ustedes pueden encontrar. Hablando ya de lo que implica la introducción a la malla curricular y la organización del aprendizaje de este proyecto de titulación en psicopedagogía, quiero compartirles que el total de horas de estudio que ustedes van a tener en las que tienen que incurrir para poder desarrollar todas sus competencias y llegar a los resultados de aprendizaje esperados a lo largo de toda la carrera, es de 5,700 horas invertidas. De ahí la importancia de poder organizarse y planificar adecuadamente en cada ciclo, las horas previstas para cada uno de los niveles. Y básicamente en cada una de las asignaturas ustedes van a encontrar tres componentes que se desarrollan por asignatura y que se distribuyen en horas de aprendizaje. Tenemos las horas que corresponden al componente de aprendizaje en contacto con el docente, es decir, todo lo que se trabaja gracias al proceso de mediación que genera el docente en contacto con ustedes como estudiantes. Por ejemplo, actualmente esas jornadas de tutorías presenciales a las que pueden acudir cuando los docentes los convocan en las horas de tutoría son parte del componente de aprendizaje en contacto con el docente. Cuando hablamos de actividades síncronas o asíncronas, como por ejemplo los foros, las videocolaboraciones o los chats, nos referimos a prácticas de aprendizaje en contacto con el docente. Aquí vamos a tener a lo largo de toda la carrera una inversión de 1,728 horas. Posteriormente, en horas divididas en lo que es el componente de aprendizaje práctico-experimental y que muchos docentes lo harán a través de la utilización de estudios de casos o de cuestionarios o de alguna práctica específica incurre un total de 1,072 horas a lo largo de toda la carrera. Tenemos horas de componente de aprendizaje autónomo en donde ustedes justamente tendrán que desarrollar unos cuestionarios que se han ubicado como parte de este tipo de componente de aprendizaje, un total de 2,384 horas a lo largo de toda la carrera. Horas de prácticas pre-profesionales a lo largo de toda la carrera, 240 horas de práctica. Horas de servicio comunitario o vinculación con la colectividad, 96 horas. Y horas de unidad de integración curricular, 240 horas. Todo esto suma el global que les mencioné al inicio de 5,700 horas a lo largo de todo el ciclo. No quiero pasar a la parte de evaluación del aprendizaje sin compartirles de manera breve. Voy a dejar de compartir en este momentito esta diapositiva para compartirles la malla curricular y que tengan clara la distribución de asignaturas por ciclo. La malla de la carrera de psicopedagogía está dispuesta o organizada en dos unidades de estudio, dos unidades grandes por bloques en cuanto a la división de ciclos. La primera es la unidad básica y la segunda la unidad profesional. Dentro de la unidad básica que abarca desde el primero hasta el cuarto ciclo de estudios, ustedes van a tener la posibilidad de formarse en toda la parte teórica, construir todo lo que es conocimientos teóricos, para poder posteriormente aplicarlos conforme avanzan los ciclos en materias con mayor eje de acción práctica y más específicas. Así tenemos que en primer ciclo, al finalizar cada ciclo, ustedes tendrán que haber aprobado 15 créditos en cada ciclo. No se puede permitir la matriculación en más de 15 créditos. Si algún momento, por alguna razón, alguno de ustedes necesita tomar una ampliación de créditos, el máximo de créditos al que se puede ampliar es a 18. Es decir, podrían tomar como exceso máximo una asignatura más. Esto obviamente por la carga que implica el estudio en cada uno de los ciclos y la importancia que se le debe dar a cada una de las asignaturas en cuanto a la asignación y organización de tiempos que ustedes le deberán asignar. Es así, en el primer ciclo, ustedes pueden ver que ya están cursando, como la mayoría de ustedes, es probable que se matricularon en todas las asignaturas. Algunos habrán visto la pertinencia o solo la posibilidad de coger algunas de ellas, pero en primer ciclo tienen la asignatura de bases teóricas de la psicopedagogía, bases biológicas del aprendizaje humano, procesos psicológicos básicos 1, desarrollo afectivo, lectura y redacción de textos académicos, humanismo, universidad y cultura. Asimismo, en la parte superior de cada una de las asignaturas, ustedes podrán visualizar que está el número de créditos por asignatura, a cuánto equivale en horas esa cantidad de créditos de cada asignatura. Por ejemplo, cuando hablamos de materias de tres créditos, estamos hablando que son 144 horas de estudio por esa asignatura. Cuando hablamos de materias de dos créditos, estamos hablando de 96 horas de trabajo por esa asignatura. En cada asignatura también se ubican los componentes de aprendizaje por asignatura, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. Aquí está el componente de docencia, ¿no es cierto?, con un equivalente de horas para cada ciclo, el componente de práctica experimental con sus horas asignadas por ciclo, y el componente de actividades de aprendizaje autónomo, que también les da una cuantificación de inversión en tiempo, de cuánto deberían invertir para ese componente, ¿no? Y así, si ustedes pueden observar en cada uno de los niveles, en cada uno de los ciclos, y que aquí en el caso de la malla, lo pueden visualizar cada ciclo, está en forma, va en forma horizontal, ¿no? Y, obviamente, a partir del segundo ciclo, para cuando ustedes se vayan a matricular, deben tener en cuenta que las asignaturas a partir del segundo ciclo tienen prerequisitos para la matrícula. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes se van a matricular, por ejemplo, en la asignatura de desarrollo de la infancia, deberán haber aprobado una asignatura previa, porque es cadena, a eso se le llama el prerequisito, ¿no? No le puedo dar la vuelta, lamentablemente, a esta hoja, ya intenté hacerlo, no me permite, pero en la materia de desarrollo, para poder matricularse en segundo ciclo, en la materia de desarrollo de la infancia, ustedes deben haber aprobado, en primer ciclo, desarrollo afectivo. Si no aprobaron la materia de desarrollo afectivo, no podrán tomar la siguiente materia de segundo ciclo, que se llama desarrollo de la infancia, ¿sí? Porque necesita unos conocimientos previos para poder dar continuidad al estudio, ¿ya? Entonces, a la hora de matricularse, es pertinente que ustedes hagan muy bien el análisis de qué materias van a coger y cuáles no, para que luego no se les convierta en un cuello de botella y no sea impedimento de ir cogiendo ciclo a ciclo con regularidad sus asignaturas. Algo más que me parece importante y pertinente explicarles aquí que a pesar de que no consta en la malla la materia de inglés, el inglés es un requisito para que ustedes puedan graduarse. Es más, mi sugerencia es que a partir de primer ciclo, si se les hace muy incómodo, pero a partir de primer ciclo vayan viendo ya la posibilidad de matricularse en las academias de inglés que se ofertan a través de la universidad para que puedan ir aprobando los niveles que se requieren como requisito previo a su graduación. No lo dejen para el final. Existe la posibilidad de que lo hagan desde primeros, desde segundo ciclo. Esa es una sana sugerencia. Al finalizar la exposición, las tres, vamos a dar paso a la rueda de preguntas y vamos a despegar cualquier duda que ustedes pudiesen tener. Así que no se angusten. Anoten sus preguntas y al final damos paso a la apertura del diálogo. Estimada Luchita, le pido dar continuación, por favor. Muchísimas gracias, Lucy Bond. De todas maneras, también nos habíamos permitido contestar algunas preguntas también que han surgido durante el transcurso y compartirles algunos enlaces para que ustedes puedan descargar ya la malla curricular y la tengan como un documento PDF que la encuentran en la página de la universidad. Bien, uno de los aspectos importantísimos dentro de lo que son las asignaturas, dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es el sistema de evaluación. Muchos de ustedes se estarán preguntando, pues bien, ¿cómo apruebo mis asignaturas? Esta parte de la evaluación es sumamente importante porque permite la acreditación de cada una de las asignaturas, pero sobre todo es un momento de aprendizaje. Un momento de aprendizaje porque da cuenta de cómo están en el avance del conocimiento. Nos indica a nosotros como profesores también cómo más poderles ayudar a través de las tutorías, qué más podemos hacer, qué otros recursos de pronto podemos fortalecer en ese proceso educativo. Pero sobre todo para cada uno de ustedes también da cuenta de ese avance que tienen en el proceso. Entonces, en este sentido, nosotros ya por la experiencia conocemos que nuestros estudiantes de psicopedagogía son excelentes, son muy buenos. Y en esas evaluaciones, pues ponen a demostrar, pues todas aquellas, aquellos resultados de aprendizaje, aquellas competencias que ya van adquiriendo con el transcurso de las actividades que nosotros proponemos dentro de nuestras planificaciones. Entonces, ¿qué se necesita para aprobar una asignatura? Pues realizar las actividades que los docentes proponemos en el plan docente, en esa planificación. Cada uno de los bimestres, tenemos dos bimestres en la asignatura, primer bimestre y segundo bimestre en el ciclo académico. Entonces, hemos desplegado un sinnúmero de actividades. El mínimo que se obtiene para aprobar es de 7 sobre 10 puntos. Pero nuestros estudiantes de psicopedagogía no van a obtener ni el 7, van a obtener ese 10. Ese 10 de aprobación o muy cercano a 10. Entonces, eso es lo que nosotros les proponemos desde ahora, que con ese entusiasmo, con esa ilusión con la que empiezan ahora el ciclo académico, pues continúe, no solamente en el periodo académico actual, abril-agosto 2021, sino que se mantenga y dure a lo largo de toda la carrera universitaria. Eso es lo que queremos. Bien. Entonces, este documento base, este documento importantísimo, que es uno de los primeros que ustedes deben tener y que nosotros sugerimos. Ustedes han tomado en este momento, supongo yo, varias asignaturas dentro de lo que es el primer ciclo. Entonces, sugerimos que vayan haciendo sus carpetitas en la computadora por cada una de sus asignaturas. El primer documento que se lo puede descargar y que está en eleva en cada una de estas asignaturas, pues es el plan docente. Ahí está este documento director, rector, en función del cual nosotros desplegamos toda esta acción educativa. Todas las actividades, todas, absolutamente todas, las calificamos sobre 10 puntos. Luego, vamos a ver que nosotros también vamos a sacar una ponderación. Eso nos va a ayudar muchísimo el sistema a sacar esta ponderación de los puntajes sobre 10 puntos. Entonces, Lucibón nos ha explicado que en la gestión del aprendizaje nosotros definimos claramente tres componentes. El componente de aprendizaje en contacto con el docente, el componente de las actividades de aprendizaje autónomo y el componente del aprendizaje práctico experimental. En esa planificación, en ese plan docente, ustedes van a encontrar semana a semana un sinnúmero de actividades. Van a encontrar ahí contenidos, los resultados de aprendizaje, los recursos educativos, los instrumentos, la evaluación, la ponderación de cuánto tiene este porcentaje de calificación cada una de las actividades. Si bien es cierto, muchas actividades son formativas, es decir, no tienen calificación, pero solicitamos que nuestros estudiantes las hagan porque van ya desarrollando estos resultados de aprendizaje. Van haciendo, por ejemplo, definiciones propias, búsqueda de información en internet, propuesta de estudios de caso, en fin, un sinnúmero de actividades. Pero ojo, hay actividades dentro de estos componentes que tienen calificación. Por ejemplo, las actividades en contacto con el docente, nosotros como profesores al menos hemos propuesto dos. Puede ser que en una asignatura usted encuentre, se me ocurre, un chat y una videocolaboración. Puede ser que encuentre un foro o una videocolaboración. O puede ser que encuentre tres foros. Eso ya depende de la planificación de cada uno de nosotros como docentes. Pero al menos deberían estar dos actividades. Este tipo de actividades, como su nombre lo indica, promocionan aquellas actividades que se realizan a nivel técnico, académico, científico, humanístico, pero en mucho contacto con el docente. Por eso, un foro, el docente está enseguida brindándole la retroalimentación. En un chat, el docente está ahí, como en este momento lo estamos realizando, pero bueno, es por escrito. O en una videoconferencia como la que estamos realizando, entonces estamos retroalimentando en el momento. Todas estas actividades, al menos dos actividades dentro de este componente, pues tendrá la valoración del 35%. ¿Ya? Es decir, 3.5% para la calificación final. Lo mismo, en las actividades de aprendizaje autónomo, ustedes van a encontrar aquí, sí, dos actividades claramente definidas. La una son los cuestionarios parciales y la otra es la evaluación bimestral. Recordemos que están dos bimestres, entonces van a encontrar, pues, actividades por el primero y por el segundo bimestre. Dentro de este aprendizaje autónomo, pues, esta evaluación bimestral era lo que nosotros acudíamos a los centros de evaluación de manera presencial, que por el momento y por la pandemia lo estamos realizando, pues, de manera virtual. En su momento también se les brindan todas las indicaciones a sus correos electrónicos de cómo se procede con esta evaluación al finalizar cada uno de los bimestres. En cuanto al aprendizaje práctico experimental, nosotros tenemos de la misma manera al menos dos actividades. Aquí, el profesor puede proponer aprendizaje como estudios de caso, ensayos, pequeñas investigaciones. Mucho va a depender de la naturaleza de la asignatura para hacer este tipo de propuestas, pero al menos ustedes encontrarán dos actividades, ¿sí? Entonces, el puntaje, pues, es 35%, 3.5 puntos. En el anterior, pues, 30%, 3 puntos para lo que son las actividades del aprendizaje autónomo. Bien, todo ello va a sumar 10 puntos. Hemos dicho, usted aprueba con un mínimo de 7 sobre 10, pero nuestros estudiantes, como digo, de psicopedagogía, ellos siempre van a ir al máximo, van a ir al 10. Miren, así van a encontrar dentro de lo que son nuestras planificaciones. Van a encontrar, como les he dicho, podría ser dos foros, eso es un ejemplo, podría ser un foro y una videocolaboración, etcétera. Hay actividades como las que estamos llevando en este momento que se realizan y las denominamos síncronas en un momento y a una hora específica. Y bien comprendemos que hay estudiantes que por la diferencia horaria, por alguna situación extrema, no puedan participar. Nosotros siempre vamos a sugerir como docentes participen en las actividades que hemos planificado, pero justo ese día sucedió una calamidad doméstica, alguna situación de orden mayor, eso sí, no el partido de fútbol, no la reunión por Zoom que de pronto tenía, no, eso no. somos estudiantes universitarios y desde el primer día tenemos que ponerle esa calidad, esa excelencia que buscamos para dejar en realidad algunas actividades y ponernos a estudiar, ganarnos ese puntaje, pero sobre todo aprender, aprender y disfrutar de nuestra carrera de psicopedagogía. Para este tipo de actividades síncronas que de pronto el alumno no pudo participar por alguna condición, pues nosotros estamos poniendo también alguna actividad suplementaria que puede ser un cuestionario, puede ser un foro, etcétera, solo para el caso de las actividades síncronas, es la única actividad en la que tienen una actividad suplementaria si no pueden participar dentro de lo que es este, esta video colaboración o este chat que es la actividad síncrona, pero si aquí por ejemplo el profesor ha puesto dos foros, los foros se realizan en un lapso, podría ser de una semana, a veces dos semanas dependiendo también de la planificación del profesor, entonces ahí sí no hay problema, no hay excusa, llamémoslo así, de que el alumno pueda participar en cualquier momento, no es que se me fue justo en ese momento el internet, no pude participar, no, el lapso que damos es bastante amplio, entonces se puede participar dentro de ese plazo establecido, ahora, siempre estamos recomendando también que no dejen la participación, por ejemplo, miren, el primer foro el profesor lo ha puesto con una rúbrica, siempre leer las rúbricas de evaluación que son matrices en función de las cuales nosotros también evaluamos o que las presentamos para nuestros estudiantes para que vean cómo va a tener que venir esa actividad o realizarse esa actividad y aquí el profesor ha determinado que va a realizarse del 7 al 13 de diciembre, por favor, la recomendación siempre va a ser no dejemos para el último, miren, tenemos varios días, a veces en el último día, ese día no tenemos plus, se nos desconecta cada rato el internet, surge alguna necesidad que tengamos que atender con prioridad y se nos va a dificultar la participación, mucho menos dejen para participar el 13 de diciembre a las 11 y 58 minutos, a veces dicen no, profesor, se me cerró, no es que se le cerró, es que en ese momento último minuto estaban ingresando, para ello nosotros ponemos un despliegue de tutoría, si por A o B razones ustedes necesitan consultar al profesor, aún tienen dudas, cómo realizo esa participación, cómo hago esta actividad, cómo hago este ensayo de pronto que me propuso el profesor en otro tipo de actividades, por ejemplo, del práctico experimental, si tengo alguna duda, tengo mi horario de tutoría, me comunico con mi profesor, asisto a ese horario, si no lo puedo asistir de pronto en el momento en que él lo ha designado, puedo escribirle a la bandeja de entrada, es decir, la posibilidad de canales de comunicación con su profesor son varias, son muchas, entonces, por favor, aprovechémosla. Como le digo, al hacer estas carpetitas de cada una de sus asignaturas, usted va poniendo su documento de pronto las preguntas a medida que va desarrollando, va analizando, va estudiando cada tema o va desarrollando las actividades propuestas y que son calificadas, entonces, las dudas que no se queden con usted, por favor, comuníquelas al profesor, le invitamos a dialogar, a conversar, aprovechar esa tutoría que cada uno de los docentes de las asignaturas ponemos a su disposición. Entonces, en este documento, en el plan docente, van a encontrar no solo la planificación de cada semana, sino unos cuadros resúmenes en donde están las actividades con sus estrategias de trabajo, por favor, leanlas adecuadamente, lean también las rubricas, cómo va a venir esa actividad, las fechas, pónganlas muy, tómenlas muy en cuenta, también nosotros a través de los anuncios estamos continuamente recordando de pronto estas fechas, volviendo a que ustedes revisen ese plan docente y sobre todo consideren que cada una de estas décimas, no digo puntos, punto ya es bastante, cada una de estas décimas y milésimas de calificación ayudan a la calificación total. Muchas veces, a veces decimos, no, es que una décima, no, es que esa décima de pronto que aquí no consideré en la rúbrica o cómo presentarlo o me quedé con esa duda es la que me va a permitir a mí llegar a ese puntaje requerido, ¿sí? Entonces, siempre por favor trabajar en función de ello, en consecuencia de ello, de que esa actividad sea de calidad. Bien, y así el despliegue de todas y cada una de las asignaturas. Ahora, tenemos nosotros una escala de valoración que también se ajusta a lo que de parte de la parte reglamentaria del Consejo de Educación Superior se demanda para las instituciones universitarias y en este caso pues una escala cualitativa de la A, B, C, D y cada una con su correspondiente escala cuantitativa y sistema de equivalencia. Por ejemplo, en la escala A con una escala cuantitativa de 10 que significa excelente. En la escala cualitativa B tenemos del 9, 9 al 9 que significa muy bueno y así sucesivamente. Lo que no queremos es llegar a esta parte E que es menos de 7 puntos donde ya es reprobado. Queremos que nuestros estudiantes tengan de 7 puntos superior hacia arriba pues que significa el mínimo de aprobación 7 puntos y que mejor pues el puntaje máximo de 10. Recordemos también que nosotros estamos con nuestras autoridades que pertenecen al Instituto de Misioneros y Misioneras y Dentes cuyo fundador es Fernando Rielo y Fernando Rielo nos dice que el joven es más que ilusión es más ilusión perdón que pensamiento por eso necesita más que amigos siempre un maestro y nosotros como docentes de la UTPL estamos para guiar este proceso de aprendizaje. Siempre nuestros eslogan de la universidad nos invitan a soñar en grande siempre decimos nosotros ustedes ya han decidido ser más bienvenidos bienvenidas entonces todas buenas noches igual que verde soto le saluda buenas noches le escuchamos Walter bueno gracias por toda la explicación que nos han dado y pues en mi caso yo soy una persona con discapacidad visual y estoy teniendo puntualmente problemas en la lectura de los libros base ingreso bueno ya ingreso pero no puedo leer con mi lector de pantalla ese texto base y al no tener todas la toda la información para desarrollar las actividades de los profesores voy a tener un reto ahí para para llegar al día después entonces por un lado y por otro lado cómo podríamos solucionar ese tema Katy tal vez nos podría ayudar con esto por favor cuál es el problema específico no 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 le permite leer en su pantalla por qué razón ya bueno yo como persona ciega utilizo puntos de pantalla que es lo que lee el texto entonces cuando yo ingreso a este al escritorio de la UTPL se abre se abre el texto pero no sé está en un formato no está ni en pdf está en un formato amx algo así y no no me lee hoy lo logré pero necesito apoyo entonces pero ese apoyo no puedo tenerlo todo el tiempo porque mi esposa trabaja de 7 a 7 de la noche de lunes a sábado yo me quedo con mi nena de 6 años entonces no me lee por ejemplo en cambio el pdf eso sí puedo leer un word pur o sí puedo leer un pdf como reitero puedo leer pero este formato que está en el escritorio no mismo he intentado por todos los medios para usar todas las herramientas de lectura pero no hoy me pude leer y esto le pasa en todas las asignaturas en todas las asignaturas bueno algunos de los profesores me han enviado el libro texto uno de ellos me envió el libro texto en pdf en eso no hay problema en el resto de texto sí excepto uno con todos los libros todo lo que esté en esa biblioteca no me lee se abre pero no me lee es el formato verdad Katy y no sé qué se pueda hacer no sé si tal vez usted el momento que hizo su matrícula notificó su necesidad educativa para que puedan tener en cuenta y puedan a lo mejor hacer en el formato correcto el envío del texto no sé si les dije ya perfecto Katy a ver si nos pudiese ayudar ahí le voy a pedir a Walter por favor si en el chat me ubica sus nombres completos y número de celular yo voy a pedirle a la Marianita justamente Marianita es la persona que lleva este de casos para que nos pueda ayudar y se comunique con usted Walter y le pueda indicar cómo podemos proceder como universidad a ver si le podemos ayudar enviándole en PDF o como usted lo necesite y en este caso estimado Walker no se preocupe aquellas actividades que ya tenga que presentar a lo largo de esta semana yo voy a comunicarme con los docentes de todas las asignaturas indicando que existe una dificultad en su caso en relación al no poder tener el material bibliográfico y el formato que necesita para poder cumplir sus tareas y que le den la posibilidad de ampliar los plazos y tener flexibilidad con su caso por esta razón hasta que se solucione el problema ¿sí? Bueno muchísimas gracias en este bueno lo mío es fácil el formato puede ser en PDF pero no escaneado y no fotografiado y en los formatos tradicionales un Word simple un Word un Excel simple el PowerPoint tampoco puedo leer si me ponen información ahí en un PowerPoint no no puedo puedo tengo que leer todo de corrido pero por ejemplo hoy me pidieron que subraye me pidieron que a ver que haga un cuadro ahí se me va el nombre un cuadro gráfico entonces eso tampoco puedo hacer no se preocupe Walker en este caso justamente se reportará enseguida a todos los docentes su necesidad y obviamente los lineamientos bajo los cuales se van a recibir sus tareas son bajo un término de adaptación curricular en un texto simple de Word como a ustedes se les convenga más poderlo realizar no se preocupe por eso listo muy amables de nada Walker estoy viendo que nos escribe perdón Katy nos escribe en este momento Olga González Olga me gustaría escucharle sí licenciada buenas noches lo que pasa es que yo también tengo el mismo problema no he podido descargar esos libros a ver cuál es su problema usted tiene discapacidad visual estimada Olga no 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 lo que pasa es que no 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 sé pero no lo no lo he podido no se puede descargar ya el problema de Walker es otro sí entonces usted lo que está es teniendo dificultades con acceder a la apertura del del libro verdad justamente no sé si Lucy tal vez les pudo compartir no sé si Lucy es docente les compartirían un anuncio por eso es tan importante que semanalmente ustedes revisen los anuncios de los docentes porque se compartió un anuncio con todos los estudiantes en el que está el link en el que deben ingresar para solicitar ayuda para descargar adecuadamente los libros entonces le pedimos mi estimada Olga que revise los anuncios en este caso el de su profe de psicopedagogía que está aquí presente y nos verifica que sí lo ha puesto al anuncio para que usted pueda pedir acceso y apoyo en cuanto a descargar su material ¿sí? ok perfecto y eso para todos quienes estén incurriendo o tengan dificultades en este sentido en cuanto a descargar el material bibliográfico lo más importante es que ustedes de verdad hagan verdadera interiorización de esta jornada de inclusión en donde les hemos dicho que es fundamental que ustedes primerito se bajen el plan docente se bajen el plan docente lo lean a su plan docente lo revisen de cabo a rabo como decía la abuelita ¿no es cierto? desde los datos básicos informativos hasta la bibliografía básica y complementaria y las firmas que constan de aprobación de esos planes es importante que ustedes lean absolutamente todo a detalle el plan y se enteren paso a paso lo que hay luego leer los anuncios semanales es la mejor orientación para ustedes en cada asignatura si ustedes hacen caso omiso de los anuncios es como que no estuvieron escuchándole al profesor y el profesor a través de los anuncios semanales les va a orientar en las actividades les va a orientar en algunos en algunos contenidos que posiblemente no estén claros acudan a hacer preguntas a través de la mensajería del entorno virtual de aprendizaje porque eso les va a permitir justamente el poder dilucidar el poder entender cosas que no están posiblemente entendiendo usen el chat semanalmente fíjense que es muy penoso ver cuántas en ocasiones nosotros ya tenemos una semana de labores enteras de lunes a viernes hasta las seis y media de la tarde ¿verdad? los que somos profesores a tiempo completo tenemos otros profesores invitados que tienen horarios especiales y ellos atienden en otras jornadas pero por eso tienen los horarios de los docentes y es importante que los tengan en cuenta pero si ustedes escriben a un docente ¿no es cierto? después de las seis y media de la tarde del viernes y se cierra la actividad el domingo docente probablemente ya no va a leer ese mensaje porque culminó su jornada laboral y ustedes han esperado al final para hacer una pregunta no háganlo el lunes cuando empieza revisen qué actividades tengo para esta semana pendientes que no entendí hoy día lunes le pregunto a mi profe y mi profe puede responderme hasta el martes entonces yo tengo todavía seis días para responder mis tareas miren miren cómo tienen que organizar sus actividades ¿no? el estudiar a distancia implica autodisciplina es importante autodisciplinarnos y organizarnos no dejar todo para el final como decía rutsita ¿no es cierto? no esperar los dos últimos minutos el sistema se me cerró no, no se me cerró ya colapsó y se terminó ¿no? entonces tengan en cuenta eso Lisen buenas noches les saludo Alejandro Zambrano una consulta no sé si ya esté resuelta es lo que pasa se pago a mi teléfono tenemos dos tutorías a la misma hora con dos asignaturas algún problema tendremos quizás para yo sé que hay otra actividad complementaria pero los que quizás queramos ganarnos la nota con el docente en la tutoría ¿habrá algún interés? no hay nota por la tutoría ¿sí? vuelvo a repetir las tutorías no son obligatorias las tutorías son un recurso y una estrategia de nosotros como para docentes poder llegar de alguna manera a ustedes si lo necesitasen ¿no? no es obligatoria la tutoría la tutoría es el mejor recurso de apoyo al que pueden recurrir cuando tengan alguna duda específica o incluso si los profesores les invitan a estas tutorías semanales que son grabadas y pueden asistir en buena hora y si no pueden asistir no pasa nada porque justamente esta es una modalidad a distancia y una vez que el profesor está dando su tutoría que es como una clase semanal que les va a dar que no es obligatoria la asistencia no hay calificación por asistencia ¿sí? este naturalmente va a quedar grabada y enseguida cuando se acabe de grabar se acaba la tutoría y en unas pocas horitas una vez que se acaba de generar la grabación ese anuncio se lo sube en un anuncio al link al enlace para que ustedes puedan acceder a esa a esa explicación de la asignatura cuando tenga tiempo libre cuando ustedes puedan si quieren volverlo a repetirlo pueden hacer las veces que requieran no tiene calificación el asistir a las tutorías ninguna calificación ¿sí? los parámetros evaluados por cada actividad están establecidos y los pueden mirar en el plan docente ¿cuáles son las actividades calificadas? no son otras que no estén en el plan solo las que están en el plan contempladas a ser evaluadas ¿sí? Marolin la escucho muy buenas noches una consulta en el tema de eso de inglés que tenemos que aprobar para poder graduarnos yo antes de comenzar la universidad yo estaba en curso de Cambridge yo terminé en tercer nivel ¿eso me ayudaría o tendría que nuevamente empezar desde el primer nivel? a ver ¿tendrías Marolin que solicitar un examen de idoneidad para poder mirar en qué nivel te ubican ¿sí? o a ver si apruebas el examen global de idoneidad y apruebas y te dan la certificación directamente tienes que acceder por favor a las direcciones que están en la página web te metes a las academias de inglés de la universidad y puedes solicitar toda la información referente a esta a esta a este tema del inglés ¿sí? puedes dar un examen de idoneidad buenas noches profe bueno le quería decir que bueno yo ahorita estoy en el trabajo pero aún así me di como que unos minutitos que pasé a comer para conectarme pero solo puedo un momento conectarme a la inducción pero si quería consultarle sobre lo de bueno lo del curso de inglés eso creo que se necesita seguir dos niveles o no sé cuántos niveles son pero eso es necesario ¿verdad? para graduarse no son dos niveles si no estoy equivocada depende de la academia que tú elijas la universidad da la opción de elegir entre tres academias la academia Pearson Cambridge y ahora mismo no se me viene el nombre de la otra academia me es muy ingrato el nombre por alguna razón no sé y tú puedes elegir por una de ellas y dependiendo de la academia que elijas obviamente hay niveles de inglés pero asumo que entre irán entre cinco y seis niveles ah ya son seis sí sí perdón sí sí ajá es que como bueno recién perdón recién me conecté por lo que estoy en el trabajo entonces no sé quería saber bueno esto si está siendo grabado o no o la inducción no es grabada está siendo grabada está siendo grabada yo voy a compartir le lucia usted también el link para que me ayude compartiendo con ellos en los anuncios por si necesiten volver a revisar o para quienes no pudieron acceder esta noche a la jornada de inducción ya para la matrícula del segundo semestre digamos las asignaturas que se vienen para los que tenemos una beca ya están predefinidas o nosotros podemos elegirlas no ustedes tienen que elegir las materias son ustedes los que eligen en qué matricularse y en qué no ahora lo que yo me pregunto es usted quiere saber si automáticamente tendrá la beca el siguiente ciclo no eso ya lo tengo claro que tengo que tener un puntaje no las materias las va eligiendo usted es usted quien va construyendo tu carrera académica si lucia me permite creo que también hay que aclararle que lo idóneo como decía en un momento inicial si es que existe la posibilidad que el alumno tome las materias que corresponden a cada uno de los niveles eso les permite a ustedes no atrasarse en su proceso de formación y cumplir culminar la carrera en los ocho ciclos es decir en los cuatro años que están estipulados pero si por el contrario por situaciones particulares ustedes no pudieran matricularse en las materias que están estipuladas en cada uno de los niveles pues tienen que tener claro que habrán como decía lucia materias que son cadena y que mientras no las aprueben no pueden tomar la siguiente la que corresponde al siguiente nivel y eso implica un atraso que generalmente pues lo van a tener lo deben tener en consideración ustedes eso sí que quería aclararlo creo que era una de las preguntas de nuestro alumno tengan claro siempre que o sea ustedes son libres de elegir la cantidad de materias que quieran pero siempre tengan en cuenta este tema de los requisitos y que se van a ir deteniendo cuánto tiempo más les podría llevar a hacer la carrera ¿sí? por eso lo óptimo lo óptimo es coger todo pero obviamente depende de la naturaleza económica y particular de cada uno de los estudiantes para saber cómo va eligiendo y a la final también déjense llevar que sí que si bien es cierto está establecido acabarlo en cuatro años pero nadie dice que a lo mejor yo pueda demorarme unos dos ciclos más o un ciclo más porque estoy tomando menos materias cada ciclo porque ese era a lo mejor incluso mi ritmo porque tengo muchas tareas muchas responsabilidades y tengo que ir midiendo también mis responsabilidades en cuanto a cómo tengo asignados mis tiempos en el hogar en mi trabajo si este trabajo fuera de casa también ¿no es cierto? y además de mis estudios así que está bien el ritmo que ustedes que ustedes eligan pero siempre teniendo en cuenta este criterio de los tres requisitos entonces como bien lo comenta este Lucy Bond yo sí me voy a permitir en este momento compartir lo que es ya directamente el EVA aquí está mi entorno virtual y bueno yo me voy a poner en este momento con vista de estudiante esta es la vista de cómo lo ve mi estudiante entonces nosotros vamos a encontrar aquí una página de inicio en donde miren semana a semana yo he puesto mis anuncios pongo mis anuncios a mis estudiantes desde lo que es la bienvenida los horarios de tutoría para que ellos se presenten cómo vamos desarrollando las semanas lo que dice Lucy aquí comparto yo ya los link de las sesiones que voy grabando sesiones síncronas que no son obligatorias pero que de todas maneras yo me permito compartirles para dialogar con los estudiantes que se conectan en fin cómo descargar aquí el material bibliográfico etcétera entonces en mi página de inicio yo voy a encontrar acá lo que les decía tan importante el plan docente de cada asignatura que yo lo voy a descargar para ir viendo los este los distintos las distintas actividades calificadas y no calificadas que me va a permitir apoyar en ese proceso de asignatura otro parámetro miren aquí importantísimo otro elemento es este de tareas prácticamente aquí en tareas nosotros como docentes hemos colocado de cada asignatura Rocío mire aquí un foro cuando es la fecha un cuestionario una actividad otro cuestionario en mi caso porque tengo un chat tengo aquí una actividad suplementaria y así tanto del primero como del segundo bimestre este es importantísimo pero aquí en este menú de navegación tengo una bandeja de entrada mire en esta bandeja de entrada bueno ahorita mismo creo que porque visualizo yo como docente perdón como estudiante que me cambié de pronto no la pueda visualizar voy a activarla como docente para que la puedan ver aquí también tenemos notas UTPL en donde ustedes van a poder visualizar claro a mí no me permite porque yo soy docente entonces no tengo esta facilidad de verlo como estudiante pero en notas UTPL ustedes van a tener sus calificaciones para ir revisando a donde me quería ir a este botón importantísimo que dice aquí con el signo de interrogación en donde ustedes van a encontrar miren manual de herramientas accesibles acceso a leva preguntas frecuentes chat en vivo aquí está rocío lo que usted desea consultar y sobre todo recursos para estudiante UTPL le damos clic aquí y vamos a encontrar un sinnúmero de videos para poder participar en foros responder a tareas miren aquí están las categorías cómo ir a comunicación miren aquí están los videos todos los videos yo le invito rocío a ir a este menú de navegación entonces donde está este signo de interrogación en donde usted cuenta con todos los videos los manuales miren para poder descargar y poder tener esa mayor seguridad para participar en el leva de todas maneras como lo había comentado en la exposición si hay alguna dificultad póngase en contacto con su profesor tutor con seguridad le va a ir indicando le va a ir apoyando y le va a mencionar cómo puede participar si no usted de parte de la universidad cuenta con estos videos estos manuales tutoriales en este momento si nada más me voy a ir abandono esta vista y me vengo aquí a bandeja de entrada como digo puede ser que por esta vista que yo no tengo permiso como estudiante sino como profesor entonces aquí en este lapicito de aquí selecciono el curso por ejemplo uno de mis cursos dificultades de aprendizaje pongo aquí para quién es de pronto para el profesor mire aquí está para uno de mis compañeros bueno tendrían que usted verle las como está habilitado para usted pero con seguridad va a estar para el profesor el tema aquí escribe y envía su mensaje cuando usted vaya a revisar también aquí se le va a poner como a mí por ejemplo tengo dos dos mensajes pendientes todavía de leer y de dar respuesta a mis estudiantes pero aquí sobre todo Rocío nos vamos a venir a este icono de ayuda para encontrar todos los soportes y herramientas para poder manejar adecuadamente mi Eva buenas noches con todos bueno yo quería preguntarle lo que pasa es que yo me matriculé en tres materias pero sin saber lo que nos acabaron de explicar de que una de las materias de las que me faltaron de coger habría para el segundo ciclo otra materia entonces lo que yo quería saber era si es que todavía me podría matricular en esa materia para poder en el segundo ciclo poder coger también la materia que sería desarrollo efectivo en este momento ya no puede acceder a matrículas porque ya terminó el periodo incluso especial de matriculación sin embargo Cintia yo le pido que cuando usted vaya a matricularse el próximo ciclo se comunique conmigo el primer día de las matrículas y podemos ir haciendo un plan para ir igualándonos en tres requisitos y materias posteriores hasta que usted logre irse nivelando a lo mejor tratar de ir viendo la posibilidad de ir liberando cierta posibilidad de ampliar el número de créditos por ciclo hasta que sea igual no se desesperen ¿sí? Listo muchísimas gracias Perfecto Katherine la escuchamos Buenas noches licenciada ¿cómo está? Para hacer una pregunta acerca de ese curso de inglés que usted mencionó tres 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 nombres tres academias tres ajá representan tres academias ¿están incluidos en la universidad o es muy aparte? no no ustedes tienen que estas academias trabajan en fusión de la universidad es decir la universidad da el servicio de poderse matricular en cualquiera de estas tres academias ustedes tengan libertad de elegir en cual quiere matricularse pero lo tiene que hacer a través de la universidad salvo que usted ya haya tenido una formación en una academia pues puede solicitar un examen de se me fue el nombre ahora de idoneidad o de ubicación para que pueda saber en qué nivel se ubica pero ya dependerá de usted en qué academia se quiere matricular pero tiene que acceder a través de las ofertas que hace de la universidad todavía estaría tiempo de inscribirme o tendría que esperar el siguiente semestre me parece que era hasta el 8 de abril no estoy segura si tal vez ampliaron los plazos de inscripción en las academias de inglés yo les sugiero por favor ingresar a la plataforma tal vez Katy tiene idea si ampliaron los plazos de matrículas para las academias no Lucy era justamente hasta esa fecha pero de todas maneras pueden acceder a servicios.utpl.edu.es slash inglés y ahí están justamente los el calendario para que se puedan inscribir constan ahí también las tres academias que Lucy nos comentó para que puedan ver en cuál de ellas pueden acceder a recibir estas clases muchas gracias yo tenía una duda perdón que vuelva al tema del inglés lo que pasa es que yo ya tengo una certificación y tengo un nivel C1 en el TOEFL y en el CAE que es de Cambridge y es un nivel avanzado quería saber si es que hay forma de de revalidar este certificado para exonerarme de las clases como materia digamos el certificado no lo puedes validar no hay validación de certificados pero si hay el examen de de idoneidad en donde justamente tú te presentas y como tienes un nivel avanzado de inglés lo más probable es que apruebes ese examen de idoneidad justamente tenemos también en la academia Cambridge entonces tú tendrás que matricularte al examen de idoneidad en la academia Cambridge para que luego se te acredite y se te valide y ese sería tu certificado final para ello justamente debes ingresar a la página web de la universidad y luego justamente a academias de inglés para que puedas solicitar información específica sobre este tema en este ciclo ya se acabaron los procesos de inscripción pero como dijo Katy ahí puedes encontrar también en la página de la universidad los calendarios que en los tiempos en los que se pueden acceder y cuando podrías tener esta posibilidad de estimar a paz perfecto muchísimas gracias de nada Yulisa y luego Karin y le dicen buena buena noche si yo tengo una pregunta con respecto a los cuestionarios dice que tenemos dos dos oportunidades este será como el curso propodéctico que decía que nos hacían valer el segundo intento a ver en este caso mi estimada Yulisa no necesariamente hay dos tipos de cuestionarios en cuanto a posibilidades dependiendo del componente en el que se ejecute la actividad cuando hablamos de un cuestionario de aprendizaje que está en el componente de aprendizaje autónomo siempre van a tener la posibilidad de tener dos intentos siempre ¿qué intento se hace válido y aquí tienen que ser ustedes por eso muy responsables y cuidadosos a la hora de utilizar sus intentos primero antes de meterme a hacer la actividad para ver qué tal están las preguntas no primero debo haber leído muy bien los temas que se sugieren para esa actividad y luego sí atreverme a responderlo porque quiere decir que si yo uso para sondear ya pierdo una oportunidad me queda una ¿no? si hago con el mismo intento de a ver cómo me va y con el libro al lado van a perder el tiempo porque tiene un tiempo límite cada cuestionario y cada docente pone su tiempo límite dependiendo del tipo de cuestionario el nivel de complejidad del cuestionario o de la asignatura pone un tiempo eso queda discreción del docente cuando hablamos de cuestionarios que posiblemente pertenecen al componente práctico experimental los profesores eligen la posibilidad de darles una sola un solo intento porque claro cuando hablamos de aprendizaje práctico experimental hay que tener en cuenta que el nivel de complejidad de esas actividades exige un mayor esfuerzo y por lo pronto el nivel de exigencia va a ser también mayor ¿no? porque son de aplicación por lo tanto posiblemente el docente diga yo en esta actividad únicamente tienen un intento cuando se trata de un cuestionario de actividad práctico experimental pero es probable que hay algún profesor que diga no igual yo doy dos intentos pero aquí sí quiero que tengan clara esa idea ¿sí? para que no tengan lugar luego a confusión ahora este es importante que sepan que el intento que queda como válido no es la nota más alta es siempre el último intento utilizado por eso es que les digo mucha responsabilidad y cuidado a la hora de utilizar sus intentos ¿ya? el último intento siempre será el que vale y el que marque la nota Edwin ¿tiene otra pregunta? sí una pregunta en la materia de inglés ¿cuántos ciclos más o menos tiene? esta materia ¿se la sigue virtual o a distancia o presencial? ¿cómo es? es igual que como es una modalidad a distancia las academias también ofertan una modalidad de tutorías de apoyo a nivel virtual no sé con qué frecuencia para ello es necesario que usted se comunique con la con la con la academia con la que usted tuviese interés tomar el inglés para que le informen cuántos niveles tiene que serán un promedio de entre 5 y 6 niveles más o menos ¿no? esto será a lo mejor no sé en unos 2 ciclos en unos 3 o 4 ciclos de inglés alrededor de ese tiempo es lo que tiene que ir tomando el inglés y naturalmente para ello es necesario que para tener información más concreta de acuerdo a su interés por una de las academias haga la pregunta correspondiente a la academia específicamente ¿no? muchas gracias de nada Michelle ¿tienes el nombre de las asignaturas? sí en alguna materia que me había salido incluso yo tomé captura era para tener como 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 evidencia de que no me salió era la materia de desarrollo afectivo me salía el paralelo el día el horario la sala pero no me salió la extensión o sea el link ¿dónde sale el link para qué? ¿para poderse conectar? sí para poderme conectar porque supuestamente tenía clases a las 11 hasta la 1 aquí me sale ¿cuándo? ¿hoy día? hoy día sí aquí me sale el día y la docente sí estuvo conectada fíjese que casualmente yo hablé con ella hoy día justo la llamé y me pidió que por favor le llame luego porque estaba dando su tutoría de desarrollo afectivo le pido por favor a lo mejor ingresar por otro también servidor a lo mejor por cromo por moxila cambiar de servidor para ver si a lo mejor por eso también falla justamente yo hoy en desarrollo efectivo tuve la oportunidad de llamarle a la docente y tuve que cortarle porque me dijo estoy haciendo tutoría en la abierta justamente Michelle usted está ingresando por Zoom por el link de Zoom por si acaso por Zoom por Zoom sí ¿cuál es la otra materia Michelle? ¿cuál es la otra materia? yo ingresé incluso yo ingresé en la computadora e ingresé también en mi celular a ver si con otro dispositivo si me salía pero no yo tomé captura para tener como como para que vean que en verdad no me salió ya de todas formas hoy voy a hablar con Norita ¿y en qué otra materia me dijo? sí y en otra materia igual que tenía me pasó lo mismo en bases biológicas del aprendizaje tal vez al resto de compañeros les pasó lo mismo o pudieron ingresar a la tutoría de desarrollo efectivo hoy miren entonces tal vez más bien hay algún problema en la actualización del Zoom o algo porque si hay estudiantes que han podido ingresar y así que si lo están mirando al link de todas formas voy a pedirle a la docente que vuelva a revisar pero es extraño que uno sí pueda ingresar y que otros no ya Michelle tengo anotadas las dos materias para poder hablar con los docentes y mirar ¿sí? qué es lo que está pasando y si no pero de todas formas también le pido escribir usted a los docentes ¿ya? una cosita en la una materia que le dije primero ahí sí me salió el día y la hora sí me salió pero no me salió el link pero en esta materia no me sale ni el día ni la hora no me sale nada en bases biológicas en sí en bases biológicas sí yo voy a hablar con los docentes pero como le digo también necesito que usted se conecte con ellos porque a diferencia de usted algunos compañeritos sí han podido ingresar a la tutoría y eso quiere decir que si están visualizando el link ¿no? entonces por las dos vías vamos a trabajar por usted y por mí ¿sí? listo bueno entonces yo con todo yo hablo con la licenciada para para ver lo que sucede y le mando las capturas para que vea no hay ningún inconveniente muy bien creo que hemos terminado ¿verdad? muy bien ya no tenemos más preguntas agradecemos mucho su presencia y su participación esta noche en estas jornadas de inducción para la para orientar la carrera para orientarlos hacia la consecución de su objetivo máximo que es el poderse profesionalizar como licenciados en psicopedagogía la universidad les abraza y les abre las puertas para que ustedes tengan la posibilidad de educarse y seguir sus sueños muchas gracias por elegir nuestra carrera por elegir nuestra universidad que tengan un lindo resto de semana que tengan una bendecida un bendecido una bendecida noche y que esta esta jornada realmente haya sido productiva y de ayuda para ustedes muchas gracias por haber participado de esta jornada Rocío sí igual le agradecemos mucho la apertura que han tenido ustedes como universidad en cuanto al al darnos todas las facilidades y al hacernos perder un poco el miedo y tener la confianza de que ustedes van a estar con nosotros simplemente yo quería de pronto hacerle una consulta con respecto saliéndome un poco del tema de la materia de bases biológicas tuvimos la primera tutoría pero fue un poquito sin sabor a qué me refiero a que no 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 le conocimos al profesor el profesor Luis Luis Miguel Guamán no le conocimos al profesor nos pidió que solamente nos comunicáramos por medio de chat y a mí sí un poco me freno en ese tema porque iba leyendo el contenido de la materia y hay muchos de los términos que para mí son completamente nuevos entonces sí me hubiese gustado de pronto un poquito más de acercamiento y que el profesor se mostrara de alguna forma cómo veo que los otros profesores han tenido la apertura y han sido muy amables y han sido muy queridos como se dice y nos han hecho sentir realmente que contamos con ustedes para emprender esta carrera profesional que no estamos solos como ustedes bien nos recalcan y nos da mayor confianza entonces no sé si es que hubiese la posibilidad de hablar con el profesor desde luego que no lo tome a mal pero para poder conocernos un poquito mejor y que nos pueda guiar de mejor forma en mi caso como le digo hay términos que no no he escuchado nunca y sí necesito que me ayude a veces una pregunta una palabra y se se sale de contexto o se interpreta de otra forma y no es lo mismo que hablar frente a frente que realmente se entiende mejor el cometido muchas gracias Rocío por su observación y que bueno que es en ocasiones hablar estas cosas cuando iniciamos para poder prevenir posteriores situaciones que pudiesen suscitarse yo estoy segura que vamos a poder hablar con el docente y que él va a poder corregir su accionar ¿no? así que tengan la tranquilidad y yo les pido gracias a a Dios tienen también como docente a alguien que es parte del equipo de apoyo del equipo de gestión de la carrera yo les pido por favor cualquier duda cualquier preocupación que tuviesen sobre la carrera ahora mismo y voy a usar aquí de Lucy va a convertirse en su profesora mentora prácticamente también perdón Lucy pero vamos a necesitar de su ayuda y si tuviesen algún otro inconveniente por favor en bases biológicas o en cualquier otra asignatura por favor háganle saber a Lucy para que me lo notifique y poder ir haciendo correctivos a tiempo esa es la idea de este proceso corregir mejorar para justamente servirlos a ustedes que es gracias a ustedes que estamos aquí estamos para ustedes muchas gracias muchas gracias y disculpe haberle desviado del tema y del ser muy amable no se preocupe bueno finalmente damos ahora sí por terminada la jornada muy buenas noches a todos ustedes y gracias por su participación esperamos verlos a todos ustedes a todos los que han estado esta noche y algunos que posiblemente no pudieron conectarse hasta el final de la carrera sí esa es su meta y es nuestro deseo un abrazo fuerte para todos ustedes gracias gracias